muy buenas a todos chavales estamos aquí en gesta 5 online y bueno cada vez se descubren más cosas de este nuevo dlc cosas que se me habían olvidado mostraros y que me acabo de dar cuenta y es que han puesto peinados nuevos chavales aunque sean una mierda vale sinceramente son una mierda vale no me gustan nada pero mi level es enseñar todas las novedades que hay nuevas de este 13 así que vamos al lío nosotros son las iguales aquí quieto tenemos este trenzas pegadas de clásicas vale como veis son muy feas son muy feas vale aquí las trenzas pegadas en palmera vale maquina de trenzas pegadas en rayos como veis y trenzas pegadas en látigo no me gusta nada esto es peinado pero ya sabéis ustedes podéis ser lo que queréis con vuestro personaje y sin más dilación nos vemos en el próximo vídeo adiós